Recordemos que la medida de hoy ha sido propuesta por el Frente Docente, pero digo, mañana se cumplimentarán estas 48 horas con lo que va a ser el paro a nivel nacional, ¿verdad? Sí, muy bien, como lo decís, Danilo, mañana, hoy, ayer, perdón, partió la marcha educativa, la segunda marcha federal educativa, el año pasado hicimos la primera, por lo mismo que estamos reclamando hoy. Mañana, 23 de mayo, harían 30 años de aquella marcha histórica federal que se llamó la marcha blanca en el año 1988, y se reclamaba lo mismo que estamos reclamando ahora, un salario unificado para todo el país, una paritaria nacional, una ley de financiamiento educativo, que de hecho existen porque después de ese año 1988, alrededor del 2006, logramos tener una ley de financiamiento educativo, una paritaria nacional, o sea, hubo políticas que favorecieron al sector nuestro como docentes, trabajadores, y ahora hemos tenido un retroceso bastante importante en lo que es esto a nivel nacional, ya que el año pasado, por decreto, se eliminó la paritaria nacional, y lo que hace es dejar liberadas las provincias para que cada gobierno provincial, o sea, cada gobernador, negocie el salario que puede cada gobernador, y en realidad nosotros seguimos reclamando por esta paritaria nacional porque lo que hace esta paritaria es poner un piso salarial, un salario unificado para todas las provincias y de ahí después, bueno, si se puede negociar como un mejor salario, mejor, pero no a la baja, como está haciendo ahora en este momento. O sea, bueno, te contaba que salieron de hacer el 21 de mayo de distintos sectores del país, desde el norte, desde el sur, la cordillera, Cuyo, y mañana haríamos el acto alrededor de las 15 horas en la Plaza de Mayo. Ajá. ¿Cuál es la perspectiva que tienen de este año, digo, de acá a que finalice el 2018, teniendo en cuenta todo este reclamo que ustedes están llevando a cabo, y la posición que ha fijado el gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Mira, cuando la gobernadora dice que no tiene dinero para solventar los salarios, que son... es el derecho que tiene todo trabajador en este país, después que cumplió su jornada de trabajo de todo el mes. Cuando ella dice que no tiene ese dinero, falta la verdad porque sabemos que con el pacto fiscal del año pasado, en diciembre, fue quien más se benefició con la coparticipación esa que le da al Estado Nacional en la provincia de Buenos Aires. Pero obviamente que tiene que haber un ajuste y un achique, porque si ya se viene cautando una paritaria, que fue lo que desde el año pasado dijeron, que para este año iba a ser una paritaria no más del 15%, porque se preveía una inflación del 10, se quedan como caprichosamente estancados en ese punto del 10%, que de hecho ayer o antes de ayer la gobernadora dijo que la inflación había sido del 10%. Todos sabemos que no es así porque lo sufrimos en el bolsillo a diario. Más que nada con... y yo siempre digo lo mismo, con las tarifas, porque nos golpea a todos como argentinos. Y nosotros estamos dentro de ese sector de argentinos que somos los docentes y necesitamos, porque no nos alcanza el dinero como cualquier trabajador, y debe ser por arriba de ese 15%, y también más que nada porque son pautas que fija el Fondo Monetario, de que tiene que haber un achique desde el Estado en lo que es salarios. ¿Vos crees que este acuerdo puede llegar a afectar a la educación? De hecho lo está afectando, ya desde el año pasado. Y este año más, porque no hay inversión en educación, no hay dinero en infraestructura, vemos que las escuelas cada vez... En Varadero no hay gravísimos problemas, pero las escuelas si no las mantenés, se vienen abajo. O sea, si vos tenés una filtración en el techo, como está pasando en el jardín donde yo trabajo, donde el agua circula por la losa, después va filtrando en la pared, se ve que la humedad penetra en un enchufe, eso lo alarga después, dentro de un año o menos, empieza a decaer, puede ser un riesgo para... ¿Qué trasladan esos reclamos al Consejo Escolar, por ejemplo? ¿Qué es lo que le responden? Mirá, nosotros hicimos una presentación, un carpetazo el viernes pasado a nivel provincial, y presentamos en el Consejo Escolar, presentamos en el municipio, todos los problemas que tenemos acá a nivel distrital, embaradero en cuanto a infraestructura. Tenemos problemas, porque si no hay mantenimiento, el Consejo Escolar estuvimos reclamando, te hablo específicamente de Mi Jardín, porque lo estuvimos reclamando hace una semana, todo el transcurso de la semana pasada, un problema con las cloacas, y te dicen, bueno, vamos, o no tenemos dinero, no tenemos fondo, y nosotros no podemos no visibilizar esta problemática, porque si como instituciones las escuelas solventan esos gastos, que de hecho se solventarían desde la cooperadora, y la cooperadora bien sabemos que no es obligación de los padres aportar a la cooperadora, sino en la medida que pueden, y hay arreglos o cosas que se han ido rompiendo, que son muy caras o lo que sea, y no corresponde que el padre se haga cargo de eso, sino que el Estado tiene que estar presente en cada situación de infraestructura o de comedor escolar, sabemos que ahora las familias están con problemas económicos, y por ahí los chicos aumentan su asistencia a los comedores escolares, todo esto corre en tirar para atrás, en desmerecer la educación pública, nosotros sabemos que no es una política de gobierno y económica que favorezca la educación, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires se cerraron todos los institutos de formación docente, probablemente eso baje a los distritos y al resto de la provincia de Buenos Aires, imaginate si centralizan la formación de los futuros docentes, por ejemplo en San Nicolás, y entonces nuestros estudiantes tengan que trasladarse a San Nicolás, o los profesores tengan que trasladarse a San Nicolás, entonces es una mirada o una ideología que tienen sobre qué tipo de educación pública quieren para todos los chicos, los niños desde el nivel inicial hasta la formación docente, inclusive universitaria, los universitarios la semana pasada estuvieron con paro también, es digamos bastante complicado, pero nosotros sabemos que tenemos historia de resistencia, de lucha, y lo vamos a seguir manifestando, por eso mañana nos vamos a juntar, tenemos 20 compañeros de Varadero y nos sumamos a San Pedro, porque generalmente cuando hacemos una movida lo hacemos entre dos distritos que ponemos un micro, bueno, y vamos, y bueno, creemos que la calle es el mejor lugar para poder manifestar el reclamo, así que bueno, hoy como Frente de Unidad Docente tenemos el paro a nivel provincial y mañana también a nivel nacional el Frente de Unidad Docente lo va a hacer. Clarisa, te dejo un cariño muy grande, gracias por habernos entendido. Bueno, Danilo, no, un cariño para ustedes y gracias por llamar. Gracias, ahí estaba Clarisa Centurión hablando con nosotros, la representante de SUTEBA, contándonos cuál es el porcentaje que ellos manejan y además también el objetivo que tiene este paro de 48 horas, recordemos, hoy las primeras 24 son a nivel provincial, donde el Frente de Unidad Docente, que lo componen todos los gremios, porque antes, ustedes recordarán que el Frente estaba apartado de lo que era UDOCBA, desde hace un año aproximadamente, se ha compuesto este Frente, que están incluidos todos los gremios docentes y han lanzado este paro de 24 horas en rechazo a todo lo que está sucediendo en territorio bonaerense, pero además se van a acoplar a lo que va a ser mañana la marcha federal y el paro federal, el paro nacional ya lanzado para este miércoles, por lo tanto serán 48 horas sin clases. 105.7 y vos, en tu radio, hacemos contacto directo. Venía Musimundo, russificate con la compra de cualquier Smart TV, podés participar por uno de los 10 viejes a Rusia para dos personas y llevando uno de 49 pulgadas o más, duplicas tus chances de ganar. Entra en pasión.musimundo.com y participa. Musimundo, parte de tu mundo. Consultorio de Oncología, Oncoterapias, de los doctores Lidia Ubalton y Silvio Ejarque, tratamientos de quimioterapia, tratamientos paliativos, tratamientos del dolor, especialista en oncología del Hospital María Curí, consultorio de Oncología, Oncoterapias, atención de obras sociales y prepagas, turnos al 483-254-Josemaría-paz-1255. En Adore Zapatería, encontrarás en lo que te haga falta, calzado cómodo de cuero y modelos para todo tipo de ocasión, además en mochilas, carteras, collares, pulseras y billeteras. Medrano 490, en Facebook e Instagram, Adore Zapatería, Adore Zapatería abierto de 9 a 12.30 y de 17 a 20.45. Ofertas en galletitería de Guteatro, chocolate Hamlet 5 por 20 pesos, picnic 4 por 20 pesos, paquetes de gomitas 1 kilo 80 pesos, chupaletas por 50 unidades 37 pesos. ¿De qué te gustan las chupaletas? Sí, me gustan. ¿Pero de qué digo? Sí. ¿De qué digo?